y este es mi vídeo de opiniones como lo dice en mi título estoy viendo a harshi shane spotter no ves? no ves? mira, mira, creo que, ahi esta harshi, ya esta, podemos irte entregando la vez, a ver donde estas? creo que se enfocó bien no hay señales de el, mi señor y cosas yo estoy, ye, ye, porque me encantan las películas de harshi spotter, soy como media fan bueno, nuestro vídeo, bueno, mi vídeo en realidad, bueno, nuestro vídeo que lo voy a hacer con mi hermana Ariana se trata sobre mis opiniones, las opiniones, he aprendido que las opiniones pueden ser buenas y malas y, pero antes de empezar en este nuevo vídeo quiero decirles que, quiero pedirles perdón por no subir los vídeos que les dije que iba a subir, pero quiero informarles que no tuve tiempo y que lamentablemente fue así no se subieron los vídeos, no sé que pasó ese día, fue un día jueves que estaba yo en pleno descanso y no podía subir los vídeos y me decía cargando, cargando y estaba como 3 horas para cargarse o 10 y incluso un día entero me llevo tomar, me llevo a cargar el vídeo de Fantasy vs Realidad que lo tengo listo todavía y bueno, subí el vídeo de los yetos que está disponible están para matar no, 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 ya lo vi yo, bueno, ya lo vi bueno, para, perdón, bueno y no pude... ¿en que estaba? bueno, no pude... ¿cómo se dice? subir los vídeos pero subí el de los retos que hice con Goodplay y Prilém y espero que les guste, que está disponible solamente para computadoras porque en el celular no sé qué le pasa, dice que este video no funciona, no se puede ver algo así, contenido no disponible Baja el volumen, Arian Dale Bueno, algo así dice que no lo podemos ver Y bueno, no lo puedo ver Y fue algo muy feo porque estuve mucho tiempo editándolo y privilé y Gooseplay lo estaban esperando así porque con ello fue el video y fue muy divertido y estuvo muy bien editado, muy gracioso todo así que ya saben, si lo quieren ver, véanlo por computadoras porque por teléfono no se puede y ahora vamos a hablar sobre el video de las opiniones que ese video sí, creo que sí lo voy a poder subir porque es culpa de ARNET, todo es culpa de ARNET porque no sé qué le pasa al internet, capaz que sea YouTube que no me deja subir videos Bueno, las opiniones Sí, YouTube malo Las opiniones pueden ser buenas o malas y en mi caso me han dado muchas opiniones positivas sobre mis videos la mayoría, la gran mayoría dijeron que soy buena en lo que estoy haciendo y que les gusta y que quieren que siga haciendo videos y solamente una persona negativa, por así decirlo dijo que, o sea, no me voy a expresar pero le voy a decir lo que dijo con sus palabras no lo voy a decir tampoco pero solamente digo que hay una opinión negativa de una persona que realmente no le agrada y por eso ella piensa que cuando decirme algo malo sobre mi video o sobre lo que me gusta hacer, piensa que lo voy a dejar de hacer y la verdad es que no lo voy a dejar de hacer porque me gusta lo que hago y ni nada lo voy a seguir haciendo por las personas esas que creen en mí y piensan que lo hago bien bueno, mis opiniones acerca de los videos que no pude subir pienso que que fue muy feo porque gasté muchas horas en esos videos que fueron muy importantes para mí o sea, no me molesta haber gastado tiempo me molesta haber esperado mucho tiempo o sea, yo me decía que en tres minutos estaba, en dos minutos estaba en una hora estaba yo decía, bueno, es una hora, es un minuto son tres minutos, ¿qué me va a hacer? en total, tenía la tarde todo el día de pedo no sé que ya estaba listo pero lo que en realidad me molestó fue que los videos al final no se pudieran subir porque tenía muchas ganas de que ustedes los pudieran ver y otras opiniones que quiero compartir con ustedes son las opiniones personales que ustedes dicen así algunas veces piensan que que ustedes los van a ayudar así con decir lo que realmente piensan pero algunas veces esas opiniones pueden ser muy malas y pueden herir a otras personas por ejemplo digo una opinión del Arian lo que yo opino del Arian de mi hermana hermosa que la amo puedo decir es un ejemplo Arian, no es de verdad puedo decir que que realmente no me gustó su dibujo no sé su cartel o o como dibujo las paredes o como decoro su cama o lo que le está haciendo mi pecho o que hace mi pecho así mira como están están muy bien bueno muchas opiniones así que puedo decir y algunas veces me paso o sea es un ejemplo que algunas veces me pase y diga una opinión mala diciendo mira lo que hace pendeja de de cosito de mira todo lo que hace acá me da quito todo lo que hace o sea ellos se lo pueden no no es de verdad ellos se lo pueden tomar así mal y por eso pienso que las personas antes de decir las cosas las tienen que recapacitar tienen que medir sus palabras o sea es un consejo que les estoy dando o sea no es nada personal ni nada que te haya pasado a otra persona bueno quiero decirles que hace rato estaba viendo un video un video mira lo dije vale lo dije un video de de Sebas Villalobos que no se puede ver pero algo así creo que se puede ver el nombre a ver a ver Sebas ay no puedo ver Sebastián Villalobos que realmente me sorprendió ese show to a ver basta para me sorprendió mucho porque yo decía por qué les gusta o sea no los criticaba o sea me preguntaba qué tiene que tenía de divertido o sea si era un youtuber más o era realmente bueno y estaba hoy así escuchando a Selena o sea mi Selena y de repente se me dio por ver a Villalobos y entonces busqué Sebastián Villalobos y bueno me salió y resulta que fue muy divertido y la verdad es que perzo mi perro frilla de look dale 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 no no se llama looky se llama look vamos movete bueno no te muevas harían hacer cualquiera pero el porro ya sigue pisando la cabeza bueno deja mejor te explico bueno la verdad es que yo al youtuber al youtuber Sebastián yo lo no lo consideraba así bueno porque nunca lo vi y realmente hoy lo vi y es un increíble una increíble persona no te digo que yo de un día para el otro lo voy a empezar a seguir a Sebastián no realmente me gustan sus videos y yo tengo mi mejor amiga que se llama Guadalupe que a ella le gusta Sebastián así y ella alguna vez una vez que otra me habla así de Sebastián y me pareció un tema muy interesante que por eso yo lo busqué a Sebas que que él también quería subir un video y estaba muy enojado con Youtube porque Youtube no lo dejaba subir videos y por eso lo relacioné a Sebastián con mi video de opiniones hoy porque me pareció lo comprendí mucho porque sé el sentimiento se sintió muy feo de querer subir un video y de tardar miles de horas pero fue miles de horas si ustedes hubieran estado en mi lugar hubieran dejado todo y se hubieran ido se los juro porque era impresionante la desesperación porque se me calentaba la computadora la pantalla de la computadora se ponía muy caliente el teléfono ya no daba más porque se calentaba muchísimo y todo yo subía los videos por diferentes máquinas o sea mi computadora chica chiquita y mi computadora grande la subía por el teléfono mío por el teléfono de mi hermana intenté subirlo por todos lados por mi tablet y la verdad es que me desopcione mucho esperaba más de los videos que se pudieran subir pero bueno espero que que en realidad no sé algún día se puedan subir porque quiero compartirlos con ustedes y bueno ahora cambiando de tema que se me vino justamente y lo voy a decir antes que se me olvide que el 31 de octubre hay una super mega fiesta que sigue así como un people blog épico que epic blog epic blog que es una fiesta de Halloween y yo yo la organizo con tres de mis amigas más o sea de mis mejores amigas que son Wada Zaira y Macarena Díaz que la organizaremos con ella y la fiesta será en casa de Macarena y les quería decir a las personas que están invitadas que no se olviden de llevar algo negro y ahora me acordé que le tengo que decir a Macarena que lleve chocolatada para Maylen porque Maylen sin chocolatada no va a ir así que le voy a decir que no se olvide de chocolatada porque May quiere chocolatada y yo les juro que me voy a poner hasta leca con gusto tomando coca vamos a embosachar de coca vamos a estar tirando en el piso poniendo coca así tipo Magic Craft así y Magic Craft también estaba en mi video que yo no hice un reto así bien no lo cumplí y tuve que hace tiempo que tirarme al piso y hacer Magic Craft así como Magic Craft y todo estuvo muy bien el video realmente fue una decepción para mi no poder subirlo y hasta el día de hoy lo quiero subir y yo empecé con eso porque lo quiero subir y no lo puedo subir y bueno y al final Hirschpot bueno y al final quiero esperar quiero decir Hirschpot ay me estoy perdiendo la mejor parte bueno bueno quiero decirles que que les parece si que no se olviden de ir a la fiesta que es el 31 de octubre que va a estar muy buena y se vaya a poner que va a haber gente de todos lados y por favor que no se la pierdan porque va a ser muy importante para nosotras y queremos que ustedes vayan queremos contar con su presencia así que por favor en el grupo de Face que tenemos nosotros que seguramente los que están invitados saben donde como es el grupo que tenemos nosotros de Facebook así que no se olviden de confirmar su asistencia y los que tal vez asistan decidanse de una pedaza yo estoy en tal vez asistirán porque todavía no pedí permiso y estoy como porque no se si me voy a dejar ir pero capaz que me dejen ir así que capaz que confirme mi presencia que ya lo no organizar una fiesta y no ir eso es lo peor bueno les quería desear un feliz fin de semana a todos y les quería mandar saludos especiales a Valentin Spallanzani Valentin Oliva o sea Sanders Salicas Núñez Guadalupe Morales Marcia y Macarena Díaz también quería decirles que se suscriban a Prilem y a Buzzplay que son unos cracks unos genios me hacen reír todos los días porque son mis compañeros y los quiero un montón los de hacer lo mejor y espero que sigan subiendo videos porque son increíbles chicos bueno y les quería decir también que no olviden suscribirse a mi canal de Zulambé y nada más solo eso así que espero que les guste este video y que no olviden no olviden suscribirse y darle al like y en mi próximo video para no sacar adelantos un día después les quiero decir que mi próximo video será de 50 cosas sobre mi espero que les guste y esta vez lo haré con tiempo si Dios quiere lo estaré subiendo el jueves porque subo videos todo el jueves así que espero que les guste y yo ya me voy así que chao gente suscríbete y dale al like si quieres suscríbete y dale al like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni no ni No.